A ver, ¿les ha pasado que en algún momento necesitan contratar a algún vendedor, a alguien del equipo de ventas y no saben qué perfil mismo utilizar? ¿Cuáles son esas preguntas claves que deberían hacerle a esa persona que quieren incorporar al área de ventas? Pues hoy vamos a hablar sobre ello, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 113. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madres, felices hombres, obviamente y emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas madres que necesitan en algún momento o han necesitado contratar y a gente. Obviamente ya están en una expansión, necesitan contratar gente para sus equipos de ventas. ¿Cómo contratar a esas personas de ventas? Pues a todas aquellas madres que se han visto en esa necesidad, pues va dedicado el podcast. ¿Y por qué? Porque para las personas más avispadas ya se habrán dado cuenta de qué va el podcast del día de hoy. Continuamos con el ciclo de neuroventas, el número 9, que ha gustado muchísimo y que ahora vamos a hablar sobre la contratación y motivación del personal de ventas. Recordar que estamos miércoles 27 de febrero, ya mismo se acaba este mes, que veste cómo pasa el tiempo. Y estamos en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sesión de ventas. Pero no sin antes invitarles a que visiten y que voten por los cursos online que se van a lanzar en este membership site de katiaman.com dedicado para todas aquellas madres emprendedoras, cursos online, son videotutoriales guiados paso a paso. Van en los diferentes campos, en emprendimiento, en marketing, en ventas y ese equilibrio que necesitamos tanto en nuestra mente, en nuestro espíritu como madres emprendedoras. Así que no te puedes perder estos cursos que ya se vienen y tienes la oportunidad de votar por qué cursos quieres que vengan primero. Este membership site se va a lanzar el 11 de marzo, así que estamos trabajando intensamente para ello. Y bueno, ya sin más ni más, vamos a revisar cuáles son esos tips, cuáles son esas preguntas importantes que tú necesitas plantearte y hacerles al personal que tú quieras, a las personas que vas a entrevistar para que formen parte de tu equipo de ventas, lo cual es muy importante, porque obviamente si ya estás en esta fase de crecimiento, si ya estás buscando ampliar, llegar a más personas, es importantísimo. Y aquí debes demorarte un poco en seleccionar al personal de ventas adecuado para que obviamente puedas cumplir con tus objetivos, ¿no es cierto? Así que el día de hoy vamos a continuar, estamos en el episodio 9, recordar que estamos dentro de este ciclo de neuroventas. Este ciclo está basado sobre el libro maravilloso de Jurgen Klarik, de Véndele a la Mente y no a la Gente. Recomiendo muchísimo leerlo. Aquí hemos hecho un pequeño resumen sobre cada uno de los capítulos. Y bueno, dejo igual los enlaces de cada uno de los episodios, de los ocho episodios anteriores en las notas del programa. Bueno, ahora sí vamos a empezar y vamos. Aquí el libro plantea algunas preguntas que tienes que hacerle en esta entrevista importante a tu personal, a las personas que están aspirando a formar parte de tu equipo de ventas. Así que bueno, la primera pregunta que plantea el libro es, ¿qué tan amiguero eres? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues es una persona en realidad que es, si es que es sociable, si es que es socialmente activo. Y por ejemplo, aquí también enlaza que cuántos amigos tienes en Facebook. Y no por el hecho de que, ah, bueno, que si estás en el chismógrafo oficial que algunos lo comentan, sino que si tienes esa capacidad, ojo, de relacionarte con más personas. Esa capacidad que tú tienes, o que la persona que estás queriendo contratar tiene, le escuchan y de pronto ahí, de pronto tiene alguna página de sus productos, de sus servicios, o de las metas que ha hecho, sobre las grandes, porque, ah, ojo, recordar, que las grandes ventas o los grandes negocios se hacen incluso a través de los amigos. Así que qué importante verificar qué tan amiguero es la persona que queremos contratar, cómo impacta, cómo llega, cómo se relaciona con más personas, eso es importante. La segunda pregunta, ¿qué retos has logrado en la vida? Preguntas en general de la vida como tal, ¿y cómo logró vencer algún reto? ¿Cuáles han sido esos retos? Y qué si se dieron o no por vencidos. Y ahí se pueden plantear varios ejemplos. Si le preguntas y te dicen, bueno, sí, tuve esta dificultad, no sé, en conseguir mi primer empleo, me estoy inventando, y, bueno, busqué los mecanismos de relacionarme con otras personas, o conocí de pronto de qué trata la empresa y me empapé y me hice amiga de la secretaria para que me den más información de cuál es el perfil que necesitaban para ese puesto y después de tener y de competir con unas 50 personas para el puesto, yo lo conseguí. Pues, bah, eso quiere decir que es una persona que se plantea retos y que es ingenioso para poderlos cumplir, lo cual es muy importante. Así como un ejemplo, ¿no? Y, bueno, esa es la idea de que tú escuches en realidad si tienes esos logros. Ahora, si ves que es una persona de pronto ya como un poco apática o que dice, bueno, sí, tuve este logro, pero algo que, ah, que no trasciende mucho o que de pronto no te sabe ni decir qué lo ha hecho, pues ahí va, al menos como mujeres tenemos esa intuición de escuchar y de ver, bueno, todo el lenguaje corporal que va a transmitir la persona a la cual estamos entrevistando, ¿no es cierto? Vamos con otra pregunta. ¿Qué tanta necesidad y responsabilidad tienes con tu tribu? Aquí lo que se sugiere es que si tú vas a contratar a alguien, suponiendo que esté versus entre una persona soltera y una persona casada, pues obviamente vas a enfocarte en la persona casada. ¿Por qué? Esto le da un punto más, pero no necesariamente quiere decir que porque sea casado sea mejor. ¿A qué me voy? Que esta persona casada en realidad va a tener muchísimo más compromiso con su familia, tiene esa necesidad, obviamente, de cumplir, de ser responsable, de pronto es llegar a la cuota de que quiera comisionar. ¿Y por qué? Porque tiene a su familia, tiene a sus hijos, tiene obligaciones que cumplir con su tribu y eso le hace de alguna manera más estable y más retadora la vida, ¿no? Y eso, bueno, nos va y lo entendemos claramente porque como madres sabemos que no es lo mismo que nuestras ambiciones cuando éramos solteras, que cuando ya nos casamos y sobre todo tenemos nuestra familia. Así que es importantísimo tomar en cuenta que estas personas tienen esa responsabilidad y se preocupan por el bienestar de su familia. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tanto coraje tienes y cuáles son las pruebas de ello? Aquí hablamos de coraje y no se puede malinterpretar tomando en cuenta de que ah, coraje es la persona que más grita, la que es más impulsiva y la que ah, no va por ahí. Va por el tema de que esa valentía, esa que la persona puede tener esa conexión con esa voz interior que le dice tú eres mejor, tú puedes conseguir lo mejor, tú te mereces lo mejor y llénate de coraje, de vigor y de ingenio para conseguir tus objetivos. Entonces ahí, por ejemplo, pide ejemplos prácticos sobre ese coraje aplicado a su vida, cómo logró, cómo conquistó, va como muy de la mano con la pregunta número dos, que hablábamos sobre qué retos has logrado en tu vida. En todo caso, ahí pues ahí, cuál ha sido ese énfasis, cuál es lo que es lo que lo motiva y qué es lo que hace para obviamente conseguir esos sueños y esos anhelos. Como decía, esa voz interior que te dice que tú eres el mejor. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es tu pasión? Y aquí obviamente el libro menciona que si bien es cierto, todos tenemos cosas que nos gusta, cosas que nos agrada, muchas o muy pocas de pronto desarrollamos, quiero decir, esa pasión por hacer y ejecutar lo que realmente nos gusta y nos apasiona, vivir de lo que nos apasiona. Entonces aquí habla de los thinkers, de las personas que solo piensan, son como idealistas, bueno, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera llegar a tal parte, quisiera conocer esto, quisiera tener mi familia. En fin, cualquier cosa, pero a la larga no lo cumplen por X circunstancias. En todo caso, el doer, el ejecutor, el que lo hace, el que cesa, aunque se equivoque, pero ahí está. Y bueno, ahí nosotros los emprendedores somos doer. ¿Por qué? Porque aparte de tener una idea de pensar, de soñar, pues también lo ejecutamos, nos jalamos, nos cuesta a veces las experiencias, los intentos nos cuestan plata, dinero, lágrimas, tristeza, pero en fin. Pero estamos ahí, tenemos esa manera de ejecutar las cosas. Entonces, ver, visualizar y sentir si es que realmente la persona que está al frente tuyo en la entrevista tiene esa capacidad de decir, lo voy a hacer. Tengo este reto, tengo esta, obviamente enfocado al área de ventas. Bueno, nuestros objetivos y tú le plantearías, nosotros queremos conseguir esto en el año o el objetivo de que tú entres a nuestra empresa es porque queremos que aportes o que abrir un nuevo segmento o potencializar más, tener una mayor penetración en el mercado. En fin, dependiendo cuál sea el objetivo y pues preguntarle. Entonces, eso va alineado, esa pasión que tiene ese vendedor va alineado con ese, con ese reto. Y irle preguntando, sondeando, cuáles han sido esas pasiones que él ha tenido en su vida y las ha ejecutado. Esto va de la mano con lo que queremos de la empresa. Va a poner pasión y va a ejecutar, va a poner en acción eso que él, esa pasión que él tiene para beneficio de la empresa en el área de ventas como tal. Así que eso es importante también tomar en cuenta esta pregunta. La otra, ¿cuál es tu nivel de ambición y reto? Y aquí sí que es interesante porque cuando hablamos de ambición aquí en Latinoamérica, pues dice, ah, que yo soy una persona ambiciosa, pues se ve como malo, ¿no es cierto? O sea, es este avaro, pero no tiene nada que ver. A relación de la diferencia de los Estados Unidos, que ambicionar es bueno, es tener un objetivo, una meta clara. Y aquí en otro episodio del podcast ya había hablado sobre las creencias del dinero, como lastimosamente a veces el tema de la religión ha hecho que veamos el dinero o el ser rico como malo cuando no está bien. Cuando ambicionar también no necesariamente quiere enfocarse a que seas rico. Bueno, son esta serie de prejuicios y paradigmas que nos limitan muchas de las veces y que eso deberíamos validar si es que nuestra fuerza de ventas tiene esa ambición, esa ambición por crecer, esa ambición por mejorar. Si se pone esos retos, si va a aceptar los retos, si va a poder cumplir los retos que la empresa le encargue, entonces habría que validar cuál es ese nivel de visión. Y hay que indagar un poquito, ¿no? Estamos dando aquí como las preguntas básicas, las generales, pero ahí dependiendo de la entrevista, dependiendo de las respuestas que te dé tu entrevistado, pues irás indagando y preguntando más y después sacar tus propias conclusiones sobre estos temas. Y va otra de la mano en que es que tanto te frustras en otra pregunta y qué haces para solucionarlo. Entonces va muy de la mano con este tema de la ambición. Si es que como habíamos dicho, este tema de manejar los retos, de vivir en tu pasión, hay circunstancias a veces en la vida que te frustran porque, bueno, te lanzaste, intentaste y no te funcionó. Entonces, ¿qué haces para eso? ¿Cómo haces para...? ¿Te frustras bajo esa situación y qué haces? ¿De pronto te deprimes o te bloqueas o no haces nada? O a su vez puede ser de que... No, ya sabe que es un intento, de por sí sabe que es un intento, que puede fallar, sí. Sí, sí falla en ese intento, no pasa nada, vamos de aquí por otra oportunidad. Analizar en qué fallé, qué puedo mejorar. Se da el escenario contrario, decir, no, pues sí, sí me frustro, me enojo, me molesto, este me un poco inquieto, de pronto me bloqueo, no hablo o tengo que... Tiene que pasar un poco de tiempo hasta que yo reorganice porque soy emocionalmente muy activo y incluso hasta violento. Bueno, pueden haber diferentes situaciones. Entonces, obviamente, si tienes a una persona que te dice el primer escenario y la otra a la que te dice, no, pues yo ya sé que es un intento y voy a seguir, voy a probar, voy a aprender de esto, entonces, ¿qué es mejor? ¿Cómo valida eso para solucionar? Es importante que esa persona tenga esa capacidad de buscar soluciones ante los posibles escenarios, retos y frustraciones que pueden pasar porque recordemos, ya hemos visto en otros episodios del podcast, que en el área de ventas es un ambiente difícil. A veces el rechazo, el estar intento, intento y que no se consigue, no es fácil. Así que por eso va también el tema de motivar a un vendedor. Y habíamos hablado en el otro episodio también que decíamos de motivación, que no necesariamente, y bueno, sí que es importante, que las personas se sientan económicamente bien remuneradas, que se les premie por sus esfuerzos. Pero ojo, las motivaciones y los reconocimientos no son solo de carácter económico, por dinero, sino por un reconocimiento de pronto delante de su familia, hacer un pequeño evento, hacer una pequeña comida, un almuerzo, invitar a su familia y delante de su familia decir, wow, esta persona es valiosa para la empresa porque hace esto, consigue lo otro, motiva al personal, no se queda, ha logrado sacar de la empresa en este aspecto, bueno, en lo que se quiere hacer. Entonces esa persona va a sentirse sumamente feliz porque se le va a hacer ese reconocimiento adelante de su familia, lo cual es muy importante. Eso va, el tema de cuidar el autoestima, de decir, pues va, de pronto hay un error, bueno, revisemos cómo hacemos, en fin, todo eso. Este tema de apoyar al área de venta siempre, de motivar a las personas del área de ventas es importantísimo, así que tomarlo en cuenta. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las preguntas que hemos revisado. ¿Qué tan amiguero eres? ¿Qué retos has logrado en la vida? ¿Qué tanta necesidad y responsabilidad tienes con tu tribu? ¿Qué tanto coraje tienes y cuáles son las pruebas de ello? ¿Cuáles son las evidencias de ello? ¿Cuál es tu pasión? Que identifique cuál es tu pasión o las pasiones que pueda tener. ¿Cuál es tu nivel de ambición y reto? Y la última, ¿qué tanto te frustras y qué haces para solucionarlo? Con estas preguntas, en forma general, tú puedes armar ya la entrevista, puedes indagar, ver cómo es esa personalidad, cuál es ese perfil, si realmente te va a servir, es una persona realmente desafiante, que no le va de a los retos, que tiene su pasión de por medio, que le encanta lo que hace, que de pronto tiene esa responsabilidad con su familia y que por eso obviamente va a estar en compromiso con la empresa, que de pronto no se frustra y que lo que hace es buscar y generar soluciones ante los diferentes escenarios que se pueden plantear. En general, aquí está todo un esquema de preguntas que te van a ayudar a identificar si la persona que estás entrevistando al otro lado realmente vale la pena que la incorpores al área de ventas, porque recuerden, tomen muy en cuenta esto porque es preferible detenerse un poco, detenerse un poco, hacer una buena evaluación, no apurarse, no emocionarse con el primero que estás haciendo, hacer realmente una buena selección. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar muchísimo a evitar de que después haya inestabilidad, variación en el área de ventas, de que eso también recurre en costos, ¿no? Porque la persona que recién ingresa tienes que tomarte el tiempo de dar el proceso de inducción, de explicarle de que hasta que esa persona se acople y todo eso es tiempo y dinero para la empresa. Así que, ojo, importantísimo tomar en cuenta este proceso de selección del personal y pues a tomar apuntes y también a tomar ese tema de esa intuición que también como madres nos va a servir muy bien. En todo caso, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recordar que toda esta información es sacada del libro de Jürgen Klarik, de Véndele a la Mente y no a la Gente. Es un especialista en neuroventas. Y aquí nos está explicando cómo manejar este tema de la captación de personal para el área de ventas. Y, bueno, gracias por estar ahí al otro lado, siempre por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Google Podcast, en iTunes por sus valoraciones de cinco estrellas, en sus me gusta y comentarios en iVoox, por el corazoncito verde en Spotify. Y, bueno, pues gracias por estar ahí, por seguirme en YouTube. También, ojo, por el día de mañana ya se viene el evento donde vamos a aprender, ojo, para todas las madres o las personas en general, a los emprendedores que quieran tener una idea de negocio, que no saben si quieren, si vale o no vale emprender, pues vamos a ver un ejemplo práctico de cómo con herramientas gratuitas vamos a poder validar esa idea de negocio. A ver, la tendencia demandativa, pasiva, bueno, en fin, vamos, va a estar súper interesante, va a ser mañana, jueves 28 de febrero a las 18 horas 30. Mando toda la información en los enlaces del programa. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles, despedirme, mandarles muchas fuerzas, muchas ganas, mucho optimismo. Estamos a la mitad de la semana y nos escuchamos y nos vemos en el podcast el día de mañana con una sección de noticias muy, muy interesantes. Así que, nos vemos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!